¡Sábado de fecha FIFA! Júzguelo usted mismo Y no solo las calles y el estacionamiento lucían vacíos Sino hasta las tortas más socorridas estaban tan solas Como los juegos de los hijos del gordo Aún y con la poca atracción que tenía el encuentro Varios aficionados rayados se lanzaron al TEC Esto para no perder la costumbre Unos llegaban por sus propios medios Todo por el amor al equipo No podían faltar los típicos personajes Que se dan cita en los estadios de la ciudad Primero apareció la copia más exacta Del fallecido músico de reggae Bob Marley También se pudo observar a la esposa del cantante del tri Chela Lora Los bebés que a su temprana edad Ya comienzan a sentir los colores azul y blanco Y en un solitario estadio Apareció un solitario atlantista Los niños jugaban fútbol a las afueras del estadio Y los policías hacían bailar a sus caballos Para entretenerse un poco Al más puro estilo de Joan Sebastián En este sábado amistoso Los que más salieron ganando Fueron los que cobraron las entradas Porque ni puesteros, ni franeleros Y mucho menos los carteros Hicieron su agosto Lo más agradable como siempre Fue la presencia de las bellezas regias Y claro El regreso del Quiquín Que les anticipa una alerta Aguas Tigres Con imágenes de Nacho Chavarría Iván del Ángel Azteca Deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!